¡Hola! ¿Cómo están? ¡Espero que estén súper bien! ¡Bienvenidos a un día de hoy! El día de hoy no estoy sola, sino con mi familia. Bueno, les cuento. ¿Saben qué? Hace un par de días, Ceres cumplió año. Él ama las piscinas y quería hacer una fiesta donde invita a todos sus amigos. Pero yo por internet vi un lugar increíble, Ceres, que estoy segura que te vas a divertir. Es lejos, no podemos invitar ahorita a todos tus amigos, pero estoy segura que la vas a pasar brutal. Cuéntame eso. No te voy a dar muchos detalles. Cuando lleguemos, ves. Claro que no me decepciones. Y la verdad es que yo también espero que eso sea bonito porque no tengo ni siquiera idea para dónde vamos. Yo no confío mucho en Hany, pero esta vez voy a confiar. Yo espero relajarme, así tal cual como te lo dijiste. ¿Pero por qué no confían en mí? Yo ese lugar lo vi por Instagram. Me pareció súper cool, muy parecido a lo que Feres busca. Siento que se va a divertir muchísimo. El único aquí que sabe a dónde vamos a ir se llama papá. Hany no nos dijo nada. Nada más nos dijo que trajeramos ropa para la piscina y que trajeramos ropa fresca. Más nada. ¿Soy en serio? Yo me trajo unas botas de nieve. El cumpleaños de Feres fue hace una semana. No estábamos aquí nosotros. Llegamos hace unos días. Así que aprovechamos para celebrar. Es que nunca es tarde para celebrar. Sí, además esta gorra me queda mejor a mí. No, 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 no. Muchas gracias, ¿de qué? Es mi obra. Feres, ¿nos extrañaste? Sí, pero bueno, muy bien, encantado de ir a México con ustedes. Miren esto que trajo mi mamá. Helados, ¿verdad? Pero cuando abrimos el recipiente de helados, a ver, a ver qué es. No, almendras y pasas. Qué aburrido. Saludable. En vez de comer galletas o algo así, comemos almendras. Por cierto, vamos a... ¿Dónde sacaste ese recipiente de helado? Es viejo, Jani. Eso tiene como 10 años en la chica. Sí se nota que es viejo. Miren cómo está allá. No es helado, son almendras. ¡Cumpleaños feliz! Jani, ¿cuánto falta? O sea, esto es demasiado lejos. Yo no sé, él es el que sabe. Ya está muy cerca. Estamos a un kilómetro, gente. ¿Lo has preparado, Feres? Sí, ¿de qué hora cómo es? Algunos centímetros más tarde. Me encanta. Nos trajeron bebidas de bienvenida. Ajá, aquí Feres un té y mi mamá, ¿qué? Un cafecito. ¡Bien! ¡What! Tiene dos pisos. Sí, arriba. A ver, una cama aquí, una allá y a ver qué de arriba sube, Feres, a ver. Imagino que aquí duerme papá y mamá y yo sé que yo no tengo un Instagram. Feres, ¿qué hay arriba? Dos camas. Dos camas. Pero, Juanín, debería subir. No, graba y me muestra. Está bien, pues. Mira, más o menos algo se sucede. Yo pidiéndole videos a Feres para que me muestre y usted está subiendo para curiosear. Ya luego decidiremos cómo nos vamos a dormir. Ahorita lo interesante es ver todo lo increíble que hay en la hacienda. Vamos. Mira, Feres, decidí que fuese una hacienda porque no solo es una piscina y ya. Mira, aquí hay muchas actividades en las cuales estoy segura que la vas a pasar increíble. ¿Te gustan los juegos de puntería? Pues sí. Eso es lo que tenemos más cerca, así que eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Sabes que yo voy a ser el primero, no? No, ¿y por qué? Yo soy el cumpleañero. Igual, tu cumpleaños fue hace una semana. O sea, le voy a dar yo primero y listo. ¿Por qué? Bueno, listo. El primero en tumbar una botella gana. ¿Qué? Vamos a ver, Feres, si tú tumbas alguna. ¿Qué? No. No. No, tampoco. Le diste la primera, le diste la primera. Después ha sido puro fallar. Ya, tiene que darle. Estás asustado. ¿Qué? Si quieres te tumba otra seguida, vas a ver. Dale, Feres, si no anotas, perdiste oficialmente. Máxima concentración. A mí te no dejas de molestar porque ganó. Ya, no pasa nada, vinimos a disfrutar. Feres, ¿te gustan los caballos, verdad? Sí. Vamos por allá, que están allá. Sí. Dale. Es para esto, está bien bonito. Está súper linda, ya no están esperando los caballos. Amos los caballos. Ay, no te lo puedo creer, eso es una tentación. ¿Tú te quieres montar en motos? Obvio. No te vas a montar en motos. Mamá, ¿por qué no? Mamá, ¿cómo vas a arruinar el plan? No, Janine, por favor. No le quitas lo divertido a la vida. ¿Tú eres el que muerde aquel donde se va a montar Feres? Pasión de gavilanes. Estos son peligrosos. Estos muertos, de verdad. Ya, déjalos diseñeros. ¿Cómo se llama este caballo? Ponche Crema. Ah, mira, aquí está la piscina. Ahorita venimos por acá. Mientras tanto, paseo a caballo con Ponche Crema. Feres, mamá no quiere que nos montemos en las motos cuatro ruedas. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Y a ustedes les gusta pasear en caballo? Dejen en los comentarios que los estaré leyendo. ¿Qué te parece si regresamos a la casa en caballo? Tal vez duremos como tres meses en llegar. Ese es el problema. ¿A ritmo qué vamos? ¡Qué bello! El paisaje, los caballos. Estamos en el río con el caballo. Si me caigo el teléfono aquí. Llegamos y Feres comenzó a contarle a mamá. Los caballos, nos pasamos por un río. Sí, estamos divertidos. Estuvo demasiado divertido. Sí, me gustó. ¿Tú nos habías dicho que íbamos a ir a algún lugar? Sí, al área del spa. Esa es el área que más te llama la atención, ¿verdad? Por supuesto. Te dije que te ibas a relajar y a eso era a lo que yo me refería, ¿viste? Eso es lo que yo quiero, vamos. Para ir al spa nos montamos en este carrito. ¡Qué bonito! Hostia, tío, que andamos de suburbación, hombre. Me quiero como un mario caldo. Yo con eso estoy yo. Mucho, mucho más tarde. El spa es una locura, es una belleza, es un paraíso. Mira, qué hermoso. El agua viene directo del río. Feres, métete. No, hubiera sabido que era así, me traigo mis tres de baño. Tengo tres de baño, pero no para acá. Sí, exacto. Jami, dale tú, dale. Dale. No. Mi papá y mi mamá se van a hacer un masaje aquí relajante con esta vista. Y mientras tanto, ¿nosotros qué? ¿Nos quedamos o nos vamos? No, 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 no. Yo soy partidario de que nos vayamos. Te se estresa, te pasa la cool. Nosotros nos vamos para que ustedes se relajen. No, no, ustedes no. Ustedes van para allá, nosotros no vamos a regresar para acá. Los esperamos allá. Que la pasen cool, papá. Que la pasen cool. Dale, Feres, apúrate. Una pregunta. ¿Qué se les ocurrió que vamos a hacer mientras ellos están ahí? Mientras ellos... Montarnos en la moto. Montarnos en la moto. Apúrese. Qué divertido. Están locos. Hermano, lo más duro que se pueda, por favor. Sí. Eso es como una montaña rusa. Nos dejaron justo donde queríamos. En las motes. Gracias. Nos pusimos los cascos y comenzó la aventura. Vamos a ver quién es más rápido. Vamos a ver quién gana en esta competencia. Amiguitos. Estoy llavido. Y ahora leísimos, miren. Pasaje, pasaje. No. Llegó que me cae este lémone. No. Tengo que ganarle. ¿Dónde pasamos? Ahí estábamos atrás. oh my god que vista tan hermosa ganamos esperemos que no se entere que nadie le diga todo el culo el paseo moto fue larguísimo a el cumpleañero en el regreso no hubo competencia ya estamos de regreso a ti está brutal está brutal es que verdad no nos podíamos ir de aquí sin vivir esta experiencia porque está increíble para la piscina aquí animales hermosos por lo que miren allá miren allá miren por acá y miren por acá como les fue en el masaje los bajos bajados no nos hemos metido en la piscina y hacer se le encanta la piscina así que creo que buena idea de que vayamos no crees porque no no quiero acompáñanos por lo menos solamente a mirarlos no me va a meter mi papá me pidió que le tome una foto aquí es que bueno les cuento la infancia de mi papá fue en un pueblo y él su juego eran tractores nosotros somos los únicos en la oficina no hay nadie está solo para nosotros pero es que es por la hora todo lo que no es como suerte es que el frío no es como suerte es que el frío no es como suerte es que no es como suerte no se puede ver ni siquiera si bien los otros no es como suerte no se puede ver ni siquiera Ya perdiste Yo perdí Yo creo que sí perdió ¿Tú qué opinas, amor? Perdió No, ya ni siquiera opinar Porque no te quieres meter, aburrida No me voy a meter aquí Gente, la opinar Pérez, ¿qué haces? Hay que desviar el terreno Dale, papá Adán Qué pierda Perdió Se le cayó Se le cayó ¿Te perdiste? ¡Pincha la pinta! ¡Papelúl! ¡Papelúl! Uno, dos, tres Dale, dale, si puede Mira, yo lo voy a hacer de primero Dale, dale Dale, hazlo Uno, dos, tres Dale, jamito Está demasiado fría ¡No! ¡No! Epa, vamos a meter a mamá el agua Dale ¿Cómo hacemos? La única manera que hubo para que mamá se acerque Fue que papá le diga Siéntate y ya O sea, solamente siéntate que te vamos a decir algo Ella no confiaba en nosotros Vamos a grabar un video, ¿verdad? ¿Cómo es el video, jamito? Explícaselo El video trata Yo no sé cómo explicarte exactamente Sí, lo compré Está frío, ¿me das un abrazo? Ya, ya, ya Quédate quieto Quédate quieto ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero qué bueno outfit para una piscina! ¡Para una piscina! ¡Deja de probar! ¡No me da risa, te dije! ¡Pero quédate un rato! ¡Quédate! No es por nada, pero la piscina estuvo increíble Estuvo divertido No hacemos los dos Sí, pero no importa Créanme que valió la pena Vinimos a comer Esto se ve demasiado bueno Yo, Laura, tengo mucha hambre Había muchas opciones, pero pedí parrilla O sea, en mi casa si fuese en las cenas Es mucha cantidad de comida y buenísima Y esto fue de cortesía También estaba muy bueno Está bueno Está bueno La cena bien incluida Había muchas opciones Estaban en hamburguesas, ¿viste? Vine a llamar a papá y a mamá Para que vayamos a cantarle cumpleaños a Férez ¡Cumpleaños feliz! ¡Deseamos a ti! ¿Por qué me miras así? Ya, Janine Podría ser el fin del hombre arañón Papá, yo sé que tú quieres Yo sé... ¿El sí? ¿El sí? ¿El sí? ¡Mira! ¡Ya! ¡Ya! Es una vez al año que cumpleaños Y yo jugando cartas O sea, que aburrido Aburrido todo Creo que Férez 5 y Janine 4 No me sé Amito, Férez 5 ¿Puedes dormir? Hay muchas actividades que no hicimos Por falta de tiempo se nos pasó el día así Así que nada, tenemos que hacerle caso a mamá Para que mañana nos rinda el día Y podamos despertarnos temprano Como pueden ver, algo tarde Así que nada, vamos a descansar Nos vemos mañana Chao ¡Buenos días! Vinimos a desayunar Ok, frutas Para comenzar el día ¡Dios mío! ¡Miren este desayuno! ¿Tú te imaginas nosotros comiéramos así todos los días en la casa? Deja la razón, creo Deja venir para acá todos los días Provoca Provoca mudarse para acá Hot cakes con frutas ¡Oh, Dios mío! ¿Me das una? Este desayuno es necesario Porque necesitamos mucha energía Para la siguiente actividad Si se preguntan por qué necesitamos energía Y es que vamos a ir a una cascada ¿Pero cuántas cosas hay por hacer aquí? Increíble Es gigante esta hacienda Yo voy a ser su guía No es tan lejos Es a un kilómetro y medio ¡Pero! No puedes ir delante de mí Yo soy la guía turístico ¿Cuál guía turístico? Si el camino ya está marcado Mamá trajo zapatos blancos Se le están ensuciando ¿También traes estos zapatos blancos? Sí, pero tienen como 7 años conmigo ¿Qué? Mira los tuyos Es verdad, los míos también son blancos Los tuyos también El único inteligente aquí fue papá Toqui, 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 toqui Toqui, toqui, toquita Mi papá ya está cansado Y no puede caminar Es la otra que está cansada Yo también estoy cansada Mamá, creo que elegiste el lugar menos indicado Para estrenar unos zapatos blancos Toqui, toqui, toquita Jamito y Pérez Están apurados Y nos dejaron bien atrás Ya que no puedo más De todos Yo será que estoy más cansada La verdad Falta ejercicio Falta ejercicio, no Normal El camino tiene muchas subidas y bajadas ¡Se logró! Que bonita Está bien bonita Definitivamente valió la pena Ayer y hoy han sido días increíbles La hemos pasado brutal ¿Y saben qué es lo más de todo? Que todo ha sido aquí dentro de la silla de la calceta No hemos salido Es gigante Y súper hermoso todo Tristemente No trajimos traje de baño Para bañarnos Pero Eso ha sido increíble Un paisaje único Definitivamente Dios es artista La cascada está hermosa No me quiero regresar Papá, mira Un mono, mira Eso Más rápida yo creo Llegamos Saben que por allá hay unas canchas que no utilizamos Así que antes de irnos vamos a jugar un rato Esta hacienda es gigante Y hay lugares que no me dio chance de mostrarles Definitivamente hay que regresar Nos hubiese gustado meternos otra vez en la piscina Pero ya tenemos que irnos ¿Quiénes de ustedes les gusta el fútbol? Dejen en los comentarios ¿Se acuerdan del video de Fere sin yesado? ¡Otra vez! Me dejaron que me dejare Si hago gol El video se acaba Ok, listo ¡Para! Que buena, honey Y no fue con su mano No, para nada Fui yo Soy super buena Amigos, eso ha sido todo por el video Y espero que les den todo muchísimo Hasta que me divertí demasiado Es que la sien de la calceta es increíble Nos encantó Aquí les dejamos su Instagram para que vayan a stalkearlos y vengan Porque estar aquí es lo mejor del mundo Dejen en los comentarios de que quieren que sea el próximo video Nos vemos en unos días ¡Chao! ¡Feres! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que sean muchísimos más! ¡Muchos gracias! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Un gran� ¡Gracias!